Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la importancia del paralelizado y el uso del soplete de mano o flameador a gas. Ustedes tengan en cuenta que todo lo que realicemos en nuestro modelo antes de comenzar a trabajar, bien llamado planificación, es lo que nos va a dar como resultado un trabajo correcto. Fíjense que yo la placa la voy adaptando, no la toco. Si ustedes prestan atención, con el soplete de mano se va a ir adaptando toda la placa, ya que este calor es más que suficiente para que el best play copie cada espacio de nuestro modelo, que después va a ser nuestra prótesis. Yo al principio ya paralelicé el modelo para conocer cuál es el eje de inserción que voy a tener para trabajar. Eso es sumamente importante chicos, cuando ustedes hacen una prótesis que va a ser parcial, no solamente los cromos se paralelizan, no solamente las coronas se paralelizan, también una prótesis que hagamos con retenedores metálicos, porque nos va a dar el eje de inserción, entrada y salida de esa prótesis, sin que el diente sufra el paso del alambre, que muchas veces las personas dicen uso prótesis con alambre, tengo problemas, me duele cuando coloco la prótesis, entonces que hace un modelo paralelizado, nos da el eje de inserción de entrada y salida, nos da las zonas que debemos aliviar en este modelo. Fíjense que en la zona de los dientes yo hago un corte recto, no marco cada cuello de los dientes, porque eso después lo voy a hacer en la cera. Acá lo importante es cortar la placa base, adaptar correctamente y luego colocar el rodete. En la zona de los dientes yo doy con la mano un poco de presión para que se calque bien al cuello de los dientes. Tengan en cuenta que todo lo que nosotros hagamos mientras planificamos nuestro trabajo, después se va a ver reflejado en la cera y se va a ver reflejado en el acrílico. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con absolutamente todos los detalles. Si la placa de Besplay nos queda muy finita, no hay problema, porque ¿cómo se soluciona eso? Con una pequeña y delgada capa de cera. Ustedes cuando tienen esto listo para llevar a prueba de boca, el odontólogo va a decir, pero esto está muy delgado, esto se va a quebrar, entonces ¿qué hacen ustedes sobre el Besplay? Donde no están los rodetes, en la zona donde no hay demasiada cera, se coloca una capa de cera. No pueden dejar el Besplay visible, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, si nosotros colocamos sobre el Besplay una pequeña capa de cera donde no van los rodetes, en este caso sería en la zona lingual, la parte de canino a canino, fíjense, observen, que es muy delgada la placa de Besplay, entonces ahí vamos a necesitar colocar cera. Si ustedes creen que esa plaquita se puede quebrar al momento que el odontólogo haga la prueba, colocan un pequeño alambre, puede ser un pequeño alambre de fardo, puede ser un alambre que utilizan cuando hacen ortodoncia, un alambre que les haya sobrado, cortito, no es demasiado, y eso con la cera les va a dar una plaquita que se va a poder probar en boca sin pensar si se va a llegar a quebrar. Entonces recortamos todos los detalles. La importancia de hacer cortes únicos es no dejar rebarbas. Recuerden que esto se va a probar en boca y si quedan rebarbas, esas rebarbas lastiman. La piel de la boca es muy delgada, entonces nosotros no podemos dejar nada que tenga efecto de Gillette o punzante. Todas, todas nuestras prótesis, cuando las realizamos, antes de llevarlas para que el odontólogo haga la prueba mordida, tienen que estar prolijas y correctas. Eso es fundamental. Cómo ustedes trabajen es fundamental. Cómo planifiquen su trabajo. Al momento de sentarse a trabajar, observar que no les falten los materiales. No pueden ponerse a trabajar y de repente decir, uy, no tengo más alcohol para el flameador. No, tienen que ser muy organizados para trabajar, chicos. Entonces corroboró que todas se haya adaptado correctamente. Si veo algo que no me gusta, lo recorto. Siempre tratando de buscar lo más prolijo que sea mi trabajo. En este caso yo usé para el modelo un yeso pensita, número 4. Ahora los paquetes de yesos vienen numerados, los yesos. No solo la clasificación del yeso, sino la dureza. Antes había un yeso, que uno iba y pedía un yeso rosa. Listo, quiero yeso rosa. Bueno, ahora tenemos un yeso rosa, un yeso color durazno, yeso azul, yeso verde, yesos blancos. Y cada uno tiene una dureza distinta. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar con el yeso azul. Y esta vez probé con un yeso pensita. Después les voy a mostrar el paquete para que vean cuál es el yeso que utilicé. De una dureza muy buena. Sí, un yeso bastante duro para trabajar. Ahora voy a trabajar sobre el modelo superior, donde el paladar va a tener forma de herradura. Entonces, una vez que yo he logrado esto en mis modelos, que veo que puedo sacar el best play, que puedo colocarlo y que calza correctamente, está preparado para que yo coloque mis rodetes. Si este video te gustó, no olvides darle like, compartir y nos vemos en un próximo video aquí en mi canal de YouTube.